Muy buenas tardes, bienvenidos a este seminario sobre cámara acústica, un sistema de beamforming que fue adquirido por la universidad en una postulación al fondo FondEquip del año pasado. Entonces el seminario empieza ahora a las 15 horas, tenemos también un coffee en la mitad, la primera parte del seminario se va a transmitir online y va a quedar en TVA Austral, la segunda parte que es demostración va a ser aquí en la sala. Y para dar inicio a este seminario vamos a invitar al decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, don Richard Luco, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Primero, en nombre del equipo de la Ingeniería, contarles solo dos cosas, tres, van a pasar dos cosas buenas hoy día. La primera, creo que van a aprender mucho, digan lo que a mí también me gustaría aprender, pero no quiero hacerlo ahora. Y segundo, que yo me voy a ir, así que tienen chips libres para poder hacer lo que quieran. Hace un par de años atrás me tocó, en un viaje a Alemania, que también viajó por otro, visitar una planta de generadores eólicos, por un tema profesional de notar, que el tema de los materiales compuestos y ese tipo de cosas. Y me pareció increíble el ruido que genera. Y uno de los criterios que estaba a cargo de la planta me decía, ojalá nosotros pudiésemos dibujar este ruido. Bueno, aquí este señor acaba de ganar su proyecto con una maquinita, que en el fondo son los lápices que van a poder dibujar ese ruido. Así que espero que todos los futuros dibujantes aprendan y se hagan esto adelante. Bienvenido a estar en su casa. Gracias. Muchas gracias, señor recano. Le invitamos también al doctor Jorge Arenas, director del Instituto de Acústica, para que obtengan unas palabras de bienvenido también. Con unas pequeñas palabras, agradecerle que hayan venido a este seminario. Solamente me queda contarles un poquitito que todo esto que está pasando, lo que ha pasado en los años anteriores, para nosotros la verdad es que es una satisfacción enorme. Yo llevo más de, estamos sacando la cuenta, llevaba como 35 años en la universidad, desde que llegué como estudiante a la carrera de Ingeniería Acústica, y después casi 30 años como profesor del instituto. Recuerdo que en esa época, cuando nosotros comenzamos a estudiar esta carrera, una de las cosas que siempre reclamábamos y que soñábamos era contener equipamiento. En esa época el equipamiento era tremendamente escaso, era antiguo y la verdad es que era absolutamente insuficiente. Y luego de 30 años de desarrollo del instituto, nos hemos dado cuenta de que hemos alcanzado un nivel de equipamiento realmente fabuloso, que nos posiciona dentro de los mejores institutos que yo conozco, por lo menos en Latinoamérica. Además, esto apoyado por el perfeccionamiento que han tenido los profesores en el instituto, casi todos con nivel de doctorado. Y, bueno, todo esto se ha logrado a través del trabajo mancomunado entre profesores, autoridades de la universidad y también de los propios estudiantes. Quiero felicitar particularmente al doctor Enrique Suárez por haber presentado este proyecto, por haberlo gestionado y por estarlo ejecutando en este momento. Esta es parte de la ejecución del proyecto FondEquip, que nos entrega a nosotros una cantidad bastante considerable de recursos para poder tener este equipamiento de punto. Por otro lado, también para mí es una satisfacción personal poder ver que esta capacitación que viene a ser hecha por la empresa Bruna Enquiel, que es una empresa líder en el mundo en términos de acústica y vibraciones, en términos de medición y equipamiento, que el experto que nos visita ahora, que trabaja en esa empresa, que es ingeniero de aplicación. Él está basado en Estados Unidos, es un ex-alumno nuestro, así que también eso es un motivo de doble orgullo para nosotros. Así que, fabuloso tener al doctor Alfonso Moreira acá con nosotros, quien nos va a hacer esta capacitación durante estos días, y además este seminario que es un poco más abierto a todo público, para que obviamente podamos ver las potencialidades de esta técnica y aplicaciones en términos reales, digamos, de esta técnica que es tremendamente moderna para visualización de fuentes sonoras. Así que, agradecidos por su presencia y espero que todos aprendamos bastante con Alfonso. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor director de instituto. Bueno, nuestro expositor ya lo han presentado, Alfonso es ex-alumno de nuestra casa de estudio, y se ha incluido en la capacitación del, quien contempla la compra del equipamiento que vamos a ver hoy día, una capacitación durante toda esta semana, y Blu Lanquer aceptó, digamos, la invitación a hacer un seminario abierto, que es el que estamos llevando a cabo ahora. Como comentaba, dos partes. Alfonso se va a explicar un poquito en qué consiste. Tenemos un intermedio de café, pero básicamente la primera parte va a ser una exposición general sobre las aplicaciones del sistema de arreglo de micrófonos, cámara acústica, y la segunda parte con algunas aplicaciones aquí en la sala. Bueno, Alfonso, todo suyo. Gracias. Muy buenas tardes. Sí, bien, mi nombre es Alfonso Moreira, para quienes no me conozcan, yo salí aquí de la Australia en el año 2000, y bueno, llevo cinco años trabajando con Brulie Care en Estados Unidos. Soy ingeniero de aplicaciones en la casa matriz, digamos, para América, que está en Atlanta, Georgia, y desde ahí manejamos las operaciones para toda América. En mi caso, mi labor es esta de venir a dar entrenamientos, seminarios, demostraciones del uso de nuestros equipos, en fin. Y bueno, en esta oportunidad, con mucho gusto debería decir que estoy acá para hacer este seminario y entrenamiento. Estamos muy contentos en Brulie Care por el contacto que tenemos con la universidad, y yo, por supuesto, personalmente, como exalumno, de que se hayan adquirido todos estos equipos en Brulie Care, pero en general también por lo buenos que son, no solo porque nos hayan comprado nosotros, ¿no? Porque sé que van a ser de mucho beneficio para el trabajo, los profesores y los estudiantes. Conversamos, por supuesto, antes de la venta misma, con Enrique, con Jorge, sobre los proyectos que tienen planificados y las ideas, digamos, para proyectos futuros incluso, y me parece muy interesante el trabajo, y por supuesto que quedo a su disposición para apoyarlo en lo que sea necesario, ¿ok? Así que, bueno, felicitaciones. Primero que nada, me presento un poco más entendido. Prácticamente partimos por abajo, ¿no es cierto? Salí de la Universidad Austral, me fui a estudiar en Estados Unidos, en la misma universidad donde estuvo Jorge, que es donde hice mi doctorado, en Nuevo Urno, Alabama. Y, bueno, antes de llegar a Google y Care, trabajé en varias cosas, ¿no es cierto? En Chile no se puede escapar de la área ambiental, sin duda que es algo que tuve de trabajo en esa área. Mi trabajo aquí en la universidad fue en laboratorios de ensayo y acreditación de laboratorios de ensayo. Me gusta pensar que de alguna manera fue la primera semilla para el laboratorio que finalmente se creó acá, en las salas reverberantes. Durante mi doctorado hice investigación en composites, en rotordynamics, dinámica de rotores. Y también trabajé en consultoría acústica, en el área arquitectónica, en la ingeniería mecánica, en la ingeniería eléctrica, todos estos rumbos diferentes que se juntan para construcción. También una experiencia muy buena. Dentro de Google y Care, como ingeniero de aplicaciones, trabajo, tengo como un rol dual, ¿no? Que trabajo como un ingeniero de aplicaciones normal para Estados Unidos. Entonces, tenemos un equipo, pero por idioma y por ser canina cultural y por conocer el mercado, también me toca venir a Latinoamérica más que a los otros. Y viniendo a Latinoamérica, a ver, digamos que en Estados Unidos cada uno tiene más o menos su especialidad. Los ingenieros, todos tenemos algunas competencias comunes, pero cada uno tiene una especialidad. Por el hecho de venir a Latinoamérica, me toca, digamos, aprender de muchos temas. Porque en algunos mercados, por ejemplo en México, hay mucha industria. En Brasil, en Chile es más bien el área ambiental. En Perú quizás es el área más minera, como también el norte de Chile. Entonces, eso me ha dado una buena exposición y por eso es que tengo, digamos, especialidad en varias diferentes áreas. ¿Ya? Bueno, ya entrando a nuestra presentación, creo que quizás no es necesario presentar a Google y Care para ustedes, que son acústicos, que es una empresa que tiene más de 70 años en la industria, pionera en muchas de las tecnologías que se utilizan, pionera también en técnicas que luego han sido estandarizadas, en el fondo, sentando las bases para la creación de nuevos métodos de medición, nuevos transductores, en fin. Y en particular, en el tema de identificación de fuentes de ruido, no hay source identification en inglés, por eso lo van a ver mucho acá como NSI, la historia de arreglos acústicos y tecnologías de medición comienza alrededor de los años 80. En esa época, la técnica que se utilizaba era volografía básica, nombre comercial que teníamos era Spatial Transformation of Soundfields, que significa transformación espacial de campos sonoros. ¿Ya? Ya lo vamos a ver brevemente. Luego, la técnica de intensidad, todavía sin duda muy utilizada, las sondas mismas de intensidad han sido modernizadas, en fin, los micrófonos tienen adelanto. La técnica es básicamente la misma, ¿no es cierto? La implementación, por supuesto, es más amigable y orientada a aplicaciones como identificación de fuentes de ruido y también medición de potencia sonora. ¿Vale? La técnica de ag informe, ya en los años 2000, es un salto largo, ¿no? Y vamos a ver que la densidad de aplicaciones y arreglos que han ido saliendo, por supuesto, que fue a aumentar. La técnica de ag informe es lo principal de lo que vamos a hablar hoy. Por supuesto, también es una técnica que tiene ya más de 10 años en el mundo público, pero tiene bastantes adelantos con el paso del tiempo. A mediados de los años 2000, se implementó este concepto de utilizar un solo arreglo. De hecho, es el mismo arreglo que está ahí, si no me equivoco, un pantomicrófono, un hombre de micrófonos y todo, que es un arreglo que permite medir beamforming y medir holografía optimizada, que también es una técnica con mucho, mucho progreso por sobre la técnica de holografía, que también ya lo vamos a hablar. Pero bueno, con la ventaja y con un arreglo podemos hacer esas dos mediciones. Patrography, es un método bien interesante de un arreglo con una manilla que podemos ir mapeando en el espacio y tenemos un rastreador, digamos, de posición y orientación de manera de luego tomar esas imágenes, el software por sí solo va construyendo por ejemplo, si vamos siguiendo los bordes de una puerta o de su hora de fuga, ¿verdad? Esto se va justo a ajustar a la geometría. Identificación de fuentes de ruido con arreglo esférico, también de los años 2000. Pass-by, un beamforming, esto es beamforming para una fuente que está en movimiento. Conforma, donde tenemos una medición de holografía y podemos nosotros básicamente adherir, digámoslo así, la imagen acústica a la misma geometría. Bien interesante cuando queremos determinar los puntos exactos de donde proviene y usualmente también bien atractivo. Métricas de calidad sonora. El concepto tras de métricas de calidad sonora es representar de una manera objetiva una percepción subjetiva. Entonces existen algunos parámetros que se han ido definiendo basados en estudios psicoacústicos y que tienen una cierta correlación con esas apreciaciones subjetivas. Pero en este caso estamos hablando de parámetros de calidad sonora aplicados a arreglos de micrófono y técnicas de identificación de fuentes de ruido. Y sigue. Un poco más rápido. Mi informe refinado. Algunas otras geometrías. Aquí esta geometría acústica es justamente la que se utiliza para hacer ese tipo de medición en un avión en movimiento, en vuelo. Algunos algoritmos más avanzados. Construcciones de paneles. Otra aplicación móvil rastreando un tren. Whitebar holography, que es un método de holografía pero que logra capturar el rango de frecuencia clásico de la holografía pero también se extiende con una misma medición al rango que clásicamente se hace con la técnica del informe, que son más altas frecuencias. Es bastante nueva. Plugin Manager. Técnica que permite que un usuario ingrese sus propios algoritmos al software puro de Ikea de manera de ir probando sus propias maneras de calcular. También se pueden diseñar sus propios arreglos. También es una opción que existe. Toxic manolography es bien interesante. Lo voy a hablar un poco más adelante. Y una cámara portátil manual. Se llama la Reflex Acoustic Camera. También un diseño muy atractivo. Nos permite también hacer la holografía optimizada y bien formen con el mismo arreglo. Esa es una gran historia y la verdad es que ya he descubierto bastante. Aquí mostramos algunos arreglos más. Aquí ven el arreglo pentangular que tenemos acá. El esférico que también al exterior de la Universidad Austral. Estos arreglos que llamamos PISA. Parece una PISA, ¿no? También le llamamos arreglos combo o combinación por lo que les explicamos. Que podemos aplicar la técnica de informing y la técnica de holografía con el mismo arreglo. El arreglo manual con plástico, en fin. Tenemos un robot que va moviendo un arreglo. En fin, hay muchas soluciones. Tenemos un número bien grande de geometría. Aquí un poco más de detalle para esa cámara acústica. Uno de los últimos productos. Y software, sin duda. Porque la cámara quizás es bastante atractiva visualmente. Pero al mismo tiempo no sería nada sin los adelantos de software que permiten aprovechar la bondad de las técnicas. La implementación. O sea, hablemos un poco de las técnicas de análisis también desde un punto de vista medio histórico. Esta es una de las primeras técnicas que se utilizó. De hecho, ni siquiera era una superficie, sino que era un arreglo lineal que se desplazaba. Limitado, sin duda, para señales estacionarias. Si vamos a estar moviendo nuestros micrófonos, tenemos que estar viendo lo mismo. Esta técnica, ¿por qué Special Transformation of Soundfields? Porque con una medición, la verdad es que muy cercana a la fuente, nosotros somos capaces de proyectar el campo sonoro que se presentaría en otros planos. Un poco más cercano, un poco más lejano, con la técnica de holografía y con otras técnicas proyectadas incluso al campo letano. Limitaciones de esta técnica son que es necesario con el arreglo cubrir con esta forma, es decir, desde los límites de la fuente sonora, en 45 grados el arreglo tiene que cubrir toda esa área. Como son 45 grados, eso significa que nos tenemos que acercar bastante. Si tenemos un arreglo fijo, vamos a tener que seguir acercándonos hasta que lleguemos a estas líneas. Eso puede significar estar muy cerca, pero también hay limitantes en qué tan cerca podemos estar por el espaciamiento de los micrófonos. En fin, es una técnica que en su época sirvió bastante, pero, por ejemplo, fuentes que estén fuera de esto van a causar efectos de borde, lo que sería la mejor opción en español, y podría contaminar la medición. Entonces, una técnica un tanto limitada, pero como decía, para algunas aplicaciones, de cualquier manera, sirvió su objetivo. Informing, ya una nueva técnica, la verdad es que ya tiene más, para dedicar, ¿no? Implementar, pero es una nueva técnica de identificación de fuentes de ruido. Con ella podemos hacer mediciones a distancia, para objetos grandes. Ya no tenemos que estar ya encima y cubriendo toda la fuente, sino que podemos estar mirando como mira realmente una cámara fotográfica, o una cámara gráfica. En general, es una técnica efectiva en frecuencias altas, ya vamos a ver cómo funciona eso. Es muy rápido, tenemos solamente una medición, por supuesto, en comparación con el arreglo que íbamos moviendo antes, el arreglo lineal, es sencillamente un arreglo que saca una fotografía acústica con los micrófonos, digamoslo así, y una fotografía, y con eso podemos sobreponer esta imagen acústica a la imagen que genera el ruido de la fuente. Algunos ejemplos, ¿ok? El componente, objetos grandes, vehículos, sin duda que es una de las aplicaciones importantes de arreglos de micrófonos para el ruido de la izquierda. Un poquito sobre la técnica. El B-forming, la teoría básica consiste en localizar fuentes mediante delay suma para todos los ángulos de incidencia. Todos los ángulos de incidencia. Entonces, lo que estamos haciendo es, desde este arreglo, preguntando, ¿la señal viene de allá? A ver, si yo asumo que la fuente está en esa dirección, voy a aplicar los delay que corresponden a la llegada, primero a estos micrófonos, luego a estos, ya, pensémoslo por lo menos en el plano horizontal. Si no concuerda, si la suma no concuerda con el campo que yo realmente tengo, voy probando otros, 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 hasta que encuentro cuál campo se ajusta mejor. Entonces, cada vez que hacemos esa medición de B-forming, y la verdad, cada imagen que logramos tener, que hoy en día son incluso en tiempo real prácticamente, tiene que hacerse un proceso similar a este. Entonces, aquí tenemos otra manera de visualizarlo. Si viene una onda plana, y si estamos a distancia, así es como llegarían, y vamos a ir aplicando delay a los diferentes micrófonos, hasta que el campo se ajuste a, digamos, tengamos una correlación correcta entre los micrófonos. Eso genera el lóbulo principal, con el ángulo, la dirección de donde, por supuesto, proviene la fuente I3, pero también se generan lóbulos laterales, y vamos a ver qué contamina nuestra medición. Si estamos a una distancia, enfocamos una dirección. Si estamos un poco más cerca, y las montaciones esféricas, ahí, entonces, alineamos las señales hacia opuntos. Características y limitaciones, también podríamos decirlo. Basándonos en la geometría del arreglo, el tamaño del arreglo, la resolución del micrófono, vamos a, durante la etapa de diseño, llegar a un compromiso, ¿ok? De manera de tener una resolución que sea suficiente para lo que queremos medir, y, por otro lado, también vamos a tener que estar siempre pendientes de esos lóbulos laterales de los que hablaba, porque lo que van a limitar va a ser el rango dinámico. Entonces, como les adelantaba la resolución, vamos a medirla a... Si estamos viendo el campo lejano, va a ser más bien un ángulo, y va a depender directamente, como vemos acá, del diámetro del arreglo. Si el arreglo es pequeño, vamos a ir perdiendo en resolución. Y, de la misma manera, si estamos en un campo más cercano, además del diámetro, va a importar la distancia hacia nuestro objetivo. Entonces, nosotros queremos que este número de r sea un número pequeño. ¿Y qué es la resolución? Es básicamente la... Ya sea el menor ángulo o la menor distancia entre fuentes que queremos identificar por separado. Entonces, aquí vemos cómo la técnica de biforme, comparada con la técnica de holografía, la función que determina la resolución. Aquí estamos hablando en un caso relativamente cercano. Como ya veíamos, si estamos más cerca, el es más pequeño. Si el diámetro es mayor, vamos a tener una mejor resolución. Y lambda, sin duda. Veamos que acá tenemos el logaritmo de f. Entonces, cuando vamos bajando en frecuencia, en general la técnica de biforme va perdiendo resolución. Por eso es que decir que la técnica es más efectiva en altas frecuencias, porque si lo vemos, no hay ninguna frecuencia de corte. Digamos, ya el arreglo aquí ya no sirve más hacia bajas frecuencias. Pero el spot size, el punto que detectamos, va creciendo y creciendo y creciendo cada vez más, a nadie que vamos progresando hacia bajas frecuencias. La técnica de holografía, sin embargo, tiene una cierta limitante. Es cercana a la mitad de lambda, y eso también ha cambiado con la técnica más moderna, un poco mejor ahora. Pero tiene un límite, y donde L es justamente la distancia hacia la fuente. En la holografía, eso sí tenemos que estar siempre cerca. Así que la resolución va relacionada a L, y también al espaciamento de micrófonos, que es una limitante de qué tan cerca podemos estar. Es el poder de manejar las dos técnicas. Las dos técnicas son las dos técnicas más populares, sin duda. Entonces, con biforme, generalmente vamos a cubrir rango alto de frecuencia, y con holografía podemos complementar para sostener el rango de frecuencia de interés. Ahora, también se produce una degradación, que ya veíamos en este gráfico, mientras más fuera del eje estemos midiendo. Entonces, si tengo el arreglo y está apuntando directamente... Si tengo una fuente que está más bien en el eje, voy a tener una mejor resolución. A medida que me muevo, o me alejo del eje, o la fuente está más fuera del ángulo del eje, voy a tener efectos de este tipo, donde la resolución también se confronta. Las imágenes fantasmas, lo que causan ellas son... Bueno, los glóbulos laterales causan imágenes fantasmas que nos van a estar un poco engañando, si no somos cuidadosos. Entonces, siempre tenemos que tener presente cuál es el rango dinámico, que está justamente limitado por estos glóbulos. Y en este caso, vamos a ver que, mediante optimización de la geometría, nosotros podemos llegar a mejorar este rango dinámico. Tenemos en el eje X es frecuencia, y en el eje Y tenemos el maximum side load. Podemos ver que hacia las frecuencias más altas empieza a limitarse el rango dinámico de medición, porque ya empiezo a encontrar con los glóbulos laterales y ya no puedo discriminar entre las fuentes reales y los glóbulos laterales que produce el proceso. Entonces, hacia frecuencias altas, como decía, mediante optimización, por ejemplo, acá tenemos un caso de micrófonos aleatorios, y luego con una cierta optimización podemos extender un tanto el área de más alto rango dinámico. Pero en algún momento ya nos empezamos a encontrar que los glóbulos laterales nos limitan. Lo mismo que en baja frecuencia, nos podemos decir que hay una frecuencia de corte, pero también va a haber un punto, quizá en este caso más arriba, pero donde ya el rango dinámico va a ser tan bajo que va a ser muy difícil discriminar entre, digamos, detectar una fuente que puedo estar engañándome con efectos producidos por los glóbulos laterales. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros mejorar esto? Es agregando más micrófonos. Si agregamos más micrófonos, vamos también ayudando a extender hacia frecuencias más altas el rango dinámico aceptable. Luego del informe, podemos nombrar otras técnicas de identificación como zona y adelantar a las cuatro cuáles. Entonces, zona es holografía acústica optimizada estadísticamente. Holografía siempre es de campo cercano, pero ahí están otras zonas. Permite realizar holografía acústica incluso, aunque no cubramos toda la fuente. Las geometrías de los micrófonos, de la distribución de los micrófonos están optimizadas y pueden usarse a raíz irregular. Aquí en la holografía, lo tradicional es utilizar arreglos simétricos. Entonces, como decía, permite medir zonas parciales sin efectos secundarios. Los efectos secundarios serían por los efectos de borde que mencionaba al principio con la técnica de holografía. Usa prácticamente cualquier tipo de array. Principalmente dentro de RulliCare son estos equipos de geometría de arreglo. Teníamos de 18 micrófonos hasta más grandes que visto. Son 108, si no, yugo. Pero hay más grandes. Arreglos pequeños a baja frecuencia, tiempo real y comprocesado. Eso es gracias a los softwares también. Pero vamos a ver. Tenemos un ejemplo de sistema de 18 canales. La verdad, para ustedes, tienen uno de 36 canales, ¿no? Mucho mejor. Pero, para hacernos una idea de cómo funcionan las técnicas. Cuando vamos a medir holografía, utilizamos el arreglo más cercano a la fuente. Y este es un rango de frecuencia que podríamos obtener con este arreglo. Y cuando queremos hacer la medición del informe, tenemos que ir a medir a una distancia mayor. Y generalmente, esa distancia de corte, podríamos llamarla, en nuestros arreglos, es típicamente la mitad, bueno, es el radio. Si estamos más cerca que la distancia que es el radio, generalmente vamos a utilizar solamente la holografía. Y el informe se aplica desde esa misma distancia hacia atrás. Con la arreglo de ustedes, la resolución del informe crece al alto doble. 500 Hz. Doble grande. En frecuencia alta es relativamente igual, porque la densidad es igual. Y aquí tenemos un ejemplo de combinación zona y informe. Entonces, lo que vemos acá arriba es el informe a 100 centímetros y el informe a 55 centímetros en esta línea. Y lo que va creciendo hacia acá es frecuencia. Entonces, podemos visualizar de mejor manera justamente cómo el informe es más efectivo a frecuencias altas para determinar con una resolución más pequeña la proveniencia de la fuente, la habitación de la fuente. También podemos ver el efecto que tiene acercarnos un tanto. Aquí estamos casi a la mitad de la distancia. También le va a dar un tamaño de punto más pequeño. Como lo mostraba la ecuación al principio. Aquí tenemos una técnica de zona desde 12 centímetros con el mismo arreglo, más cercano. Y vemos que también tiene una muy buena identificación de la fuente. De hecho, esto es intensidad. Así que esto denota energía negativa al tramo. Y mantenemos un tamaño de punto bastante estable. Y ya en frecuencias más altas es donde la técnica empieza a sufrir. Ahí es donde tiene sus limitaciones. Y es por eso que miramos hasta una frecuencia por acá a internet y complementamos con la técnica del informe. Esta sería una medición con una sonda de intensidad. Con una sonda de intensidad tenemos que ir midiendo varios puntos de forma manual, digámoslo así. Y entonces necesitamos que la fuente sea estacionaria. Toma más tiempo. Pero bueno, que es otra alternativa de medición. Aquí tenemos algunas aplicaciones del informe. Vamos a mencionar a las que mostré anteriormente. En un túnel de viento para un vehículo es muy útil el informe porque podemos detectar los puntos que generan más resistencia al viento y sonido. En la industria automotriz el espejo es un problema. Es legalmente requerido pero es uno de los problemas de ruido más recurrente para los que trabajan en viento. Vehículos completos, objetos más grandes como el informe que nos permite alejarnos, motores. Esta no es una imagen estática tampoco. Porque yo puedo incluso si saqué un promedio del campo sonoro enfocarme en una frecuencia o en un rango de frecuencia me va a entregar una imagen pero luego si me enfoco en otro rango de frecuencia la imagen va a cambiar para indicar de dónde proviene el sonido en ese rango de frecuencia. Así que no es una imagen realmente la que obtenemos con informe o con todas estas técnicas de hecho sino que son imágenes que podemos obtener para distintos rangos de frecuencia. Acá tenemos algunas otras misiones que justamente cuentan esto. A diferentes frecuencias encontramos diferentes componentes que van a ser de importancia. Un poco más. Aquí está el ejemplo con la máquina en distintos modos de operación. Como luego nos actualizará. Algunos ejemplos de lo que se puede hacer. Aquí tenemos justamente el rango de frecuencia seleccionado. Puede ser una línea de frecuencia o un pequeño rango. Un rango un poco medio frecuencia, en fin. Ahora, la técnica del informe seleccionado. Esta es una técnica que nos permite aumentar la resolución en el análisis. Después de aplicar la técnica básica de delay ensam, se aplica una decoración, es una deconvolución el término y llamamos non-negative least squares. Y los resultados son así de sorprendentes. La verdad, esta es la misma medición, es decir, la misma grabación de señales, pero analizada con las dos técnicas diferentes. Con la técnica tradicional del informe de delay ensam, la resolución me permite saber que viene adelante el auto, pero no de manera muy clara. Acá se ajusta de manera mucho mejor a los contornos que están generando en este caso sería un vehículo expuesto a viento como veíamos antes. Acá tenemos el rango dinámico es pobre y tenemos y con la técnica del informe y refinado se pudo justamente refinar la resolución y detectar de la mejor manera de donde pudiera. Esa es una técnica que ha adquirido el Instituto que se puede beneficiar. el arreglo pentangular no está además hablar de los arreglos físicos son bastante atractivos el arreglo pentangular es a pesar de su tamaño bastante portátil no sé si estarán de acuerdo acá en el Instituto pero tiene la caja bastante grande pero es bastante liviana el trigo era más pesado hasta el momento nos permite hacer mediciones en exterior principalmente ¿cuál es la idea de tener un arreglo así de grande? por supuesto aumentar el diámetro y de esa manera podemos llegar a frecuencias más bajas con tamaño de punto todavía que nos permita apreciar de dónde proviene el sonido con esta opción justamente que está acá depende directamente si estamos a distancia del diámetro del arreglo el sistema y la verdad todos los sistemas consisten en esto aprovecho esta gráfica para entender para explicar cómo funciona el sistema acá tenemos un hardware de adquisición en este caso tenemos tres módulos de 12 canales y dos baterías que permiten estas dos baterías que permiten trabajo en terreno el módulo se conecta al computador desde donde se controlan las mediciones vía cable LAN el cable LAN hoy en día el cable LAN puede tener cables bastante largos eso significa que no tengo necesariamente que estar cerca del hardware con cable LAN puede ir a distancia también tenemos hoy en día tecnología Wi-Fi para conexión entre el computador y los módulos de adquisición y lo otro que va conectado al computador es la cámara entonces cada uno de estos sistemas es esencialmente eso el rectangular tiene un cable de cámara y también los canales van conectados al módulo y desde el módulo por cable LAN vamos al computador lo mismo a este que es la esfera que ya vamos a ver la cuenta todos los micrófonos van conectados al módulo y tiene varias cámaras que tienen un cable y por supuesto de allá también varios micrófonos y una cámara entonces este es un ejemplo de uso en terreno y básicamente del mismo arreglo y este es un ejemplo de los resultados que se pueden obtener con mi informe refinado a la derecha no negativo y squares informe refinado entonces de nuevo la misma medición de mi informe pero por la misma grabación de señales que es analizada con la técnica de legan sound y con la técnica refinado y en este caso turbina seórica bien el informe y esférico como ya les adelantaba esta es una esfera está cubierta a micrófonos en este caso tiene la de 36 canales y tiene 12 cámaras entonces realiza una medición que nuevamente es una grabación por todos los micrófonos y una vez terminada saca fotografías en las 12 cámaras y con eso puede crear digamos un campo visual extendido de todo lo que lo rodea y sobre eso sobreponer las ondas que están incidiendo y de esa manera estamos con ángulos detectando la proveniencia de los sonidos ¿de qué viene esto de hacer el arreglo esférico? con un arreglo plano que es lo tradicional se puede trabajar básicamente en un área restringida enfrente del arreglo no podemos por supuesto localizar fuentes en otras direcciones en ese caso tenemos que tomar varias medidas además un arreglo plano no sabe discriminar entre lo que viene del frente y lo que viene del atrás un arreglo como hace ahí tiene que usarse de manera cuidadosa en ese sentido y justamente muerta como imágenes que estén detrás del arreglo pueden engañarnos de lo que nosotros pensamos que estamos midiendo que es el centro también tenemos este tipo de fenómenos con un arreglo plano que ya explicaba una vez que nos alejamos del eje central empezamos a tener perdida de resolución entonces con esta solución de un arreglo esférico podemos realmente localizar fuentes en todas las direcciones la resolución aproximadamente igual en todas las direcciones también tenemos cámaras que están integradas para una vista panorámica y la aplicación es de verdad cualquier aplicación donde necesitemos ver todo lo que hay alrededor por supuesto una aplicación tradicional en lo que es industria automotriz es cabina encontrar los puntos de donde provienen diferentes sonidos estuvo en un estudio donde poníamos de hecho en el maletero en el maletero teníamos sí había fuentes en el exterior y la esfera en el maletero para detectar cuáles eran los puntos de ingreso del sonido en el maletero y que luego ingresaban también a la cabina esa es una aplicación de la automotriz otras aplicaciones que sin duda se nos ocurren y que estos días hemos estado viendo con los ejemplos que hemos estado haciendo nosotros podemos captar las fuentes pero también podemos captar reflexiones no sé creo que una aplicación directa es quizá optimización de la acústica de la sala detectar cuáles son algunos puntos de reflexión que a lo mejor queramos controlar y realmente se pueden visualizar directamente en el gráfico extendido de la representación 3D este es un ejemplo de más o menos cómo localizaríamos algunas fuentes tenemos algunos otros que los voy a mostrar en la segunda sección en la segunda parte pero sí esencialmente puntos ven esta probablemente es una reflexión de lo que viene acá abajo y otra cuántos son ahora en cuanto a las técnicas la técnica utilizada hoy en día tiene el nombre de Filter Ensemble ahora se aplica acá a señal un filtro y como bien dice acá a cada micrófono tenemos que aplicar de 256 coeficientes en el caso de ustedes son 36 pero aún así para cada dirección que queramos analizar tenemos que hacer el filtrado en cada micrófono con todos esos coeficientes así que es una cantidad enorme de datos que haría imposible llegar a algo digamos que por real entonces la solución es recalcular los filtros entonces se hace una comparación con una base de datos que ya viene integrada en el sistema BULS y eso acelera la medición y de verdad que se logra un rango dinámico bastante interesante esto es específico a este reglo y como pueden ver acá el rango dinámico es decir lo que nos limitan los nubros laterales igual tenemos un rango dinámico bastante alto hasta que pueden ser bastante altas también arreglo esférico ok aquí nos dan tenemos algunos parámetros entonces este arreglo esférico nos permite hacer mediciones bastante aceptables en tamaño de puntos de 100 hasta 6.000 por ciento y aquí nos da el MSL en bajas frecuencias hasta 24 y en altas frecuencias hasta 8 no usa el red porque realmente es así ¿cierto? en altas frecuencias cuando tenemos más limitantes en cuanto a resolución también vamos perdiendo resolución hacia bajas frecuencias porque también es conforme pero aún así es aceptable porque aunque sean 100 grados sabemos de qué dirección provienen ¿cierto? así que todavía es utilizable en este caso y esto es lo que ocurriría con la de 50 canales ¿bien? ahora como están algunas otras aplicaciones existentes no sé ya les mencionaba el Scan Grid Array el Scan Grid Array es básicamente un robot es controlado por software entonces me permite montar un arreglo y el arreglo va a hacer una medición acá y va a ir haciendo mediciones sucesivas de manera de llenar un plano completo y así tener una fotografía más grande con un arreglo pequeño todo eso como les digo puede ser integrado con software y el software controla el arreglo en su movimiento y en las mediciones identificación de fuentes de ruido acá tenemos un ejemplo de lo que sería con formal mapping entonces nosotros podemos tener una cierta geometría y las mediciones que hagamos las podemos adherir efectivamente a esa geometría y con eso tener una representación de este tipo esta es una aplicación bien interesante no es muy común pero es un trabajo que se ha hecho donde en vez de tener un arreglo con un micrófono moviéndolo es un arreglo muy pequeño arreglo muy pequeñito se va moviendo y midiendo varias posiciones y con eso podemos hacer esto mapa sonoro en este caso con la técnica teolografía y en este caso es para un aparato auditivo podemos ver estudios de proveniencia del sonido de radiación de fuentes muy pequeñas próxima este es un método bastante nuevo consiste en encerrar completamente a la fuente sería de alguna manera lo opuesto a esto ¿no es cierto? donde estamos recibiendo todas las direcciones aquí estamos recibiendo directamente la radiación de la estructura y nos permite realmente con un método de no contacto por supuesto porque son micrófonos hacer algunas cosas que se hacen en general con técnicas de contacto con técnicas mucho más caras como láser ¿cierto? entonces hacemos esa medición y podemos llegar a medir desplazamientos velocidad de partícula presión intensidad esto de hecho una medición real donde hemos encontrado los puntos de mayor desplazamiento se puede ver de manera dinámica de manera de viviendo en tiempo real digamoslo así los desplazamientos de la superficie ¿y bueno? ¿por qué? porque es una técnica que nos permite como decía reemplazar a técnicas que tienen algunos compromisos ¿no es cierto? la técnica de láser es bastante cara de aplicar además no es un tiempo real a menos que contáramos con muchos láser apuntando a la misma fuente los acelerómetros como son de contacto en el problema de por supuesto van a afectar la fuente que yo quiero medir entonces con esta medición de holografía logramos obtener esos parámetros que mencionaban incluso podemos identificar fenómetros transientes lo cual no se podría hacer en este caso por ejemplo no hay restricciones mayores en la geometría del arreglo o la fuente pero la verdad es que esto hasta ahora ha sido implementado por una fuente relativamente pequeña aquí tenemos la informing para pass-by es una técnica bien interesante se utiliza lo utilizan mucho los fabricantes de vehículos también se utiliza cuando un vehículo está entrando a la plaza automotriz en algunos otros países se hace esto cada vez que va a ingresar un nuevo modelo entonces se puede hacer el pass-by sencillamente con un micrófono pero en este caso además de hacer una medición de presión sonora vamos a detectar de dónde proviene el sonido entonces por supuesto tenemos un arreglo generalmente con esta geometría semicircular también tenemos algunos sensores de movimiento hoy en día va un sistema también en el vehículo entonces hay un sistema de medición en el vehículo un sistema de medición en el terreno esto se ha hecho de varias maneras algunas cosas que puedo hablar de las tecnologías nuevas de Google este llamado frame o rack hoy es posible conectarlo a GPS entonces con eso yo puedo estar grabando señales en esta unidad o basado en esta unidad más bien y entonces tener una sincronía GPS y puedo tener otra unidad en terreno por ejemplo si este fuera el vehículo en terreno también midiendo con GPS y luego puedo hacer la sincronía entre esos canales aunque fueran medidos completamente separados y eso es crítico aparte de tener una buena calidad de las señales y tener buena comunicación es importante tener también buena sincronía entre mis mediciones pero en este caso estamos dando el método más antiguo donde detecta el paso del vehículo por un cierto punto un micrófono de referencia un radar para medir velocidad y todos estos elementos tienen que ir combinados para hacer esa detección del paso del vehículo hacer un trigger desde el comienzo de medición y por supuesto lograr con el arreglo detectar la proveniencia absorida de hecho en diferentes posiciones del vehículo después se puede también reproducir cuáles eran las fuentes principales a lo mejor cuando el vehículo está de frente va a ser no sé a lo mejor el ruido derogado o el viento el primordial puede venir de diferentes puntos a lo mejor al pasar por el frente es una construcción del motor en otras frecuencias en fin puede hacer un mapa en tiempo espacio y frecuencia por supuesto aquí tenemos algunos ejemplos de lo que se puede lograr como siempre en mi informe hacia las frecuencias más altas es que vamos encontrando una mejor resolución entonces en este caso es justamente el ruido derogado al parecer el que causa mayor ruido esta otra aplicación que ya les adelantaba es medición del ruido generado por un avión en vuelo en este caso tenemos un arreglo 108 canales que va montado en el piso y el avión sencillamente vuela por arriba tenemos en este caso ese tipo de sincronía GPS o RIG-B que es el típico código de tiempo que se genera en la aeronáutica entonces sabemos el paso por la sincronía de tiempo y también hay una situación meteorológica porque por supuesto cuando estamos midiendo este tipo de fuentes la dirección del viento y otras condiciones meteorológicas también son importantes de tener bajo control y ver cómo están afectando estas mediciones y este es el tipo de resultado que se obtiene esto es un avión con un amigo de vuelo podemos identificar claramente de dónde provienen los principales ruidos que genera el avión hemos implementado algunos sistemas creo que ya hay uno implementado en Estados Unidos creo que no estoy muy seguro y bueno del aire vamos bajo el agua hidrófono tenemos también arreglos de hidrófono de varias geometrías permiten medir en el aire también un hidrófono también puede medir en aire a niveles bastante más altos que lo que mide un micrófono y bajo el agua también probablemente también vende hidrófono hidrófono perdón hidrófono no venden y bueno en este caso un arreglo subvenido subacuático eso es lo que tenía preparado de presentación en base a arreglos de micrófono si tiene alguna pregunta acerca de lo que he hablado hasta el momento muchas preguntas un micro ya ¿seguró que tú dices ese arreglo se puede sumergir ¿es sumergible? sí posible ¿y hasta qué profundidad se puede sumergir? no tengo detalles que estén específicos de hecho tenemos más de uno pero el nivel de sumergir depende de la presión que aguante cada hidrófono no creo que tenga una cámara fotográfica me imagino que no tienen detección prácticamente como sonar pero haciendo una imagen de mi forma no sé el dato pero este está hecho con el 8103 creo que lo alcanzo a leer ahí entonces es cosa de los límites que tiene los hidrófonos mismo pero eso se sumerge un montón tiene cable integrado así que no tiene colecciones y sí lo sumergí bastante gracias Alfonso ahí en tu explicación hay dos cosas una que tiene que ver con los arreglos con el hardware ¿cierto? y esto con el software con estas mismas con este mismo hardware si nosotros lo desarmamos y hacemos otro arreglo que mostrarse que había uno por ejemplo para medir aviones con bastante más micrófonos nosotros podríamos generar nuestro propio arreglo como para hacer otras mediciones como por ejemplo para medir aviones claro que sí es posible tú puedes digamos si tienes los cables o si quieres reutilizar los mismos cables puedes hacer tu propia geometría definirlas ¿les mostré los archivos de geometría durante el entrenamiento? probablemente no lo vamos a ver cada arreglo trae un archivo que define dónde están los micrófonos le dice al computador a Pulse dónde están los micrófonos y en base a eso se hace el cálculo si tú traes tu propia geometría también se va a hacer el cálculo ahora como vimos esto no es un arreglo aleatorio ¿verdad? tiene una cierta optimización hay un trabajo de por medio para llegar a un arreglo que sirva que esté optimizado para las técnicas específicas de análisis entonces por eso es bueno considerar que además de tú poder hacer tus propias geometrías podrían llegar también a hacer sus propios algoritmos hoy en día fácilmente pueden sencillamente sacar las señales grabadas de cada micrófono en algún otro software clásico de análisis sería MATLAB ¿no es cierto? algún tipo de programación probar sus propios algoritmos a futuro también podrían pensar en obtener un plugin como el que les mostré para trabajar dentro de nuestro software y tener las mismas bondades en cuanto a despliegar con el fin y probar sus geometrías pero además es algo bonito que es algo que por supuesto hay universidades que ya están incursionando en eso ¿cierto? universidades que a veces tienen alianzas con productores o sea con desarrolladores de estos productos o sencillamente que tienen su interés interés en ese tema ¿pero estaríamos limitados al número máximo de micrófonos? bueno ahora tienen 36 micrófonos y tienen 36 canales ¿verdad? pero este sistema es completamente escalable también una figura que mencionaba si pueden establecer alianzas con otras instituciones a lo mejor para un proyecto en particular pueden tomar prestado digamos algunos equipos y como les digo es completamente escalable y en el caso también de este sistema no es necesario agregar módulos de software ni nada ya tienen adquirido software para trabajar con un número ilimitado del canal así que es cosa de conseguir más micrófonos y módulos por ahora Alfonso y la parte de monografía ¿eso se requiere solo un software adicional? con este arreglo sí pero ustedes ya tienen reflex donde también pueden hacer zona holografía optimizada no he hablado de las aplicaciones en cuanto al software y cómo se utiliza esa parte prefiero verla más bien en la segunda sección quizá vamos a alcanzar a ver un breve ejemplo de manera que también esté registrado para la transmisión y ver el video pero básicamente vamos a ver en la tarde pero esencialmente tenemos dos plataformas de medición una es LabShop y una es Rift Reflex LabShop es un software que se llama duro tiene más de 20 años sin duda que se va actualizando con el tiempo pero Reflex es un software más actual tiene menos de 10 años hay mucho que se está poniendo en cuanto a facilidad de uso nuevas técnicas de medición y entonces la universidad y la universidad austral tiene acceso a los dos a LabShop y a Reflex el LabShop todavía tiene algunas ventajas o bondades de cálculo más avanzado pero Reflex es mucho más intuitivo y creo que lo podemos graficar con este ejemplo ¿Alguna otra pregunta? sobre ¿No? ¿Ok? ¿Dino? Siempre he tenido una duda respecto a el proceso holográfico tú haces las mediciones en campo cercano y a partir de la teoría de transformación espacial de campo esta bola hacia otro plano la medición ¿Qué tiene que hacer en campo cercano? ¿Qué tan cercano es el campo? ¿Por qué? ¿Tiene el campo cercano hidrodinámico en el campo cercano geométrico en este caso la limitante práctica tradicional es creo que dije rápido el radio ¿Ya? Tienes que estar más cerca que el radio para hacer holografía eso es lo que utilizamos ahora no puede estar tan cerca que la distancia media entre el micrófono sea mayor o sea eso también es tu límite de que tan cerca puede estar entonces tu distancia está entre esta y esta desde el micrófono a la fuente ¿Ya? para la técnica actual la técnica antigua la de transformación en la special transformation es la más exigente porque tenías que estar encima y la fuente tenía que ser pequeña hoy en día la fuente puede ser más grande la que estás midiendo eso significa que aunque tengo que estar cerca de la fuente ¿Verdad? no tengo que encapsularla completa y puedo tener una fuente más compleja y yo estar viendo una pequeña sección eso es muy importante porque en el pasado las fuentes externas iban a alterar tu medición de lo que estás mirando digamos dentro de la reglosis que la fuente era mayor hay un montón de posibilidades una limitante quizás de la técnica de zonas que tiene que estar tan cerca y generalmente la imagen esencialmente con cualquier cámara esencialmente un ángulo ¿no? ¿no es cierto? desde la cámara la imagen misma visual es relativamente pequeña respecto a la imagen acústica que vas a poder formar con los micrófonos pero es cosa de superponer una imagen tomada de más lejos digamoslo así aún así es útil yo hice algunas mediciones de fugas una vez estuve robando con la cámara acústica de 30 canales la pequeña en una de estas cajas y puse una fuente al interior y te permite ir rastreando bien con la técnica zona y de manera dinámica donde están las fugas que es bueno creo que a lo mejor podemos tratar la siguiente bien el entrenamiento más bien ¿cómo estamos? estamos bastante bien para mostrar algunas aplicaciones creo que en primer lugar me gustaría hacer dos cosas ¿ok? hacerle una introducción a cómo el software hace estas mediciones y cuáles son las capacidades pero también hablar un poquito más de lo que hacemos en Google y también las capacidades de la universidad aparte de lo que es solamente el informe aprovechando que estamos acá así que está bien en Google izquierda no venimos tan seguido pienso que sería bueno ¿ok? entonces por ahora de todas maneras si vemos acá una imagen que está siendo tomada con con ese arreglo entonces como pueden ver ya se empieza a visualizar de manera dinámica si hay que emitir algunos ruidos pero no muy locas ya se mueve la elección bueno este es nuestro software Reflex Reflex Acoustic Camera es un software que como pueden ver nos permite de manera dinámica apreciar la elección que proviene del sonido ¿entonces? entonces lo que tenemos acá son gráficos de presión sonora aquí abajo para hacer un ejemplo más sencillo voy a emitir ruido blanco ¿cómo te va? ¿está ¿está bien? entonces regalar un poco más bajo pero podemos resumir el sonido pero podemos ver que aunque estamos en un solo punto las las utilizaciones del nivel se van apreciando como se dice la técnica del uniforming funciona de la mejor manera en la frecuencia tarta así que nos vamos a enfocar en este rango y existiendo el rango de frecuencia vemos justamente que cierro un poco en nuestra solución ¿verdad? acá también tengo nuestro cuerpo control entonces aquí puedo afinar la solución de la malla ¿verdad? algo más que puedo hacer si tienes que mover la malla en este punto con eso puedo utilizar el rango más alto puedo utilizar todas las soluciones pero en el área de interés esto es dinámico ¿no? si deja de mostrar el punto pues estoy hablando de la solución y acá tenemos maneras de utilizar de manera dinámica o fija ahora como pueden ver los niveles están sobre todo cuando hago ¿no? suben, bajan el rango es fijo pero el nivel se va ajustando siempre al nivel actual ¿alguien aplauso por ahí para eso? gracias muy buen aplauso gracias gracias entonces como pueden ver el nivel se va ajustando de manera dinámica pero yo también puedo hacerlo de manera fija porque tienen que fijarme más o menos donde estamos de aquí de hecho es posible mover desde acá el rango dinámico o puedo ajustarlo acá con números también desde acá puedo ajustar la transparencia ¿no? volver al futuro ¿no? ¿no? después aquí tenemos los ajustes de CFP todos estos análisis están basados en CFP bien conocidos CFP entonces podemos cambiar los rangos de frecuencia la cantidad de línea podemos aplicar filtro un flow por eso segundo que es casi como un promedio ¿no? promedio lineal ¿no? apply allá entonces si queremos hacer una medición promedio digamos en la serie de la situación se estabilice el sonido lo pongo en ese modo y ya no va a crear una gráfica relativamente izquierda ¿no? ahí está apply y volvemos a la situación original con esto puedo volver a la malla del tamaño original y tengo algunos ajustes de imagen y de video puedo sacar un pantallazo un estudio en español un chucho con opciones y también es posible generar una grabación de un video ¿ya? voy a hacer una pequeña grabación que no es de nada lo que puedo hacer ahora es ir a grabación puedo ir al nuevo streaming y ahora estoy reproduciendo el resultado de grabar en video y en sonido entonces ahora puedo ir modificando cualquiera de estos parámetros hasta encontrar un análisis que me interesa que no funcione mejor cómo cambiar a lo mejor número de líneas explicar la FCT se actualiza la FCT se actualiza por el todo de diferencia en la secuencia y esto es la FCT se actualiza debo mencionar de este software lo que estoy mostrando en este momento es la versión beta ya es la versión que todavía no sale y que tiene algunos adelantos que todavía no están disponibles en el software que tienen acá en la universidad en esencia es igual tenemos hasta medición dinámica como mover la malla algunos detallitos como la generación de video algunas opciones gráficas no están ahí opciones de exportación también no están ahí aún algunas de ellas en el software que tienen actualmente pero en los próximos meses ya va a salir esta versión oficialmente y ahí van a poder tener acceso a ella también entonces voy a guardar esto y voy a guardar un archivo nos alcanza a ver mucho ahí aquí en el grado a ver está muy interesante está bien bueno la diferencia acá es que tengo algunas grabaciones que hice en terreno hace algún tiempo visitando a un cliente que trabajaba en la luz ambiental y no sé aquí tenemos esta gráfica ahora voy a poner un playback y ahora voy a arrastrar una medición no sé el objetivo de esta serie de mediciones era de hecho medir un camión lo que pusimos en el exterior y también medir unas barreras que ellos fabrican para proteger el ruido lo que más me da mal la noción es que había un pájaro no sé si se escucha el camión de fondo en otras ediciones preliminares donde se veía el camión pero el pájaro el protagonista sin duda entonces yo puedo ajustar entonces yo puedo ajustar la malla y enfocarme en el pájaro es un ejemplo que me pareció interesante inesperado y aún así lo captura otra cosa otra cosa a observar el camión tengo un ejemplo de aquí de esto tengo los tres algo que se observa acá también toda la energía del camión venía aquí alrededor pero también se alcanzan a ver las reflexiones de una superficie que viene ahí o sea todo lo que hay en el entorno todas las fuentes pero también todos los efectos de obstáculos reflexiones en fin también se pueden apreciar así que bien interesante se pueden jugar con las frecuencias para enfocarnos en lo que queremos como esto va siendo un loop puedo de manera iterativa pero continua digamos así ir modificando los parámetros y así analizar lo que se obtiene bueno me quedan unos 20 minutos me gustaría hablar un poco más sobre digamos otras partes del sistema de lo que se ha adquirido la verdad es que no estaba seguro de que fuera a tener tiempo pero me alegro para poder conversar un poquito de esto hablar en general de todo lo que se puede hacer con un sistema LULS y en particular las opciones que también tienen disponibles ustedes quizás esto es digamos es lo primero no es cierto entender cómo funciona el sistema y cuáles son los componentes para el arreglo la verdad es que es un sistema relativamente cerrado es un truco ¿no es cierto? el que hace hacer mediciones de arreglo pero además la universidad al adquirir este hardware tiene acceso a hacer otros tipos de mediciones entonces el sistema de arreglo está basado en nuestro sistema PULS PULS es un sistema que comprende toda la cadena de medición desde los transductores que también provee Rubik Air el hardware de adquisición podemos acomodar también transductores que no sean brujeros por supuesto software de análisis administración de los datos muy importante y finalmente llegar a reportes que se usa sobre todo en un ambiente comercial industrial en fin es importante también el resultado final y el reporte las aplicaciones no era bastante sintetizada de lo que puede cubrir un sistema PULS son las siguientes entonces acá tenemos aplicaciones acústicas que es justamente lo que estamos viendo acá diagnóstico de maquinaria donde vamos a estar siguiendo el sonido y vibración probablemente una máquina con un elemento rotatorio vamos a ir relacionando ese ruido y vibración a la rotación de la máquina de RPM ¿verdad? y con eso se puede estudiar bastante bien cuáles son los efectos que causan el exceso de ruido y vibración a medida que la velocidad cambia máquinas rotatorias sobre todo dinámica de estructura dinámica de estructura tenemos desde lo más básico que sería ODS donde hacemos una medición pueden ser varios acelerómetros que ponemos en una máquina y sencillamente vemos cómo se mueve al funcionar ¿verdad? operational deflection shapes deflexión o formas de deflexión durante la operación pero también podemos hacer análisis modal controlado donde tenemos ya sea un martillo de impacto o un shaker para el cual nosotros conocemos las fuerzas de entrada como sensor de fuerza y con los acelerómetros estamos capturando la vibración de la estructura y así podemos establecer cuáles son las frecuencias de resonancia las formas de vibración y con análisis más avanzado determinar específicamente cuáles realmente son modos de vibración su anotipamiento en fin es muy interesante en el área de electroacústica es un área que crece muy rápido ¿verdad? sobre todo con los teléfonos donde hacemos mediciones estandarizadas en la mayoría de los casos para teléfonos yo lo di positivo entonces con el software que ha adquirido la universidad también viene una licencia que es válida por 5 años de hecho en el sentido que cada año la pueden ir por 5 años no quiere decir que estos otros 5 años se pierdan pero las versiones se pueden actualizar y eso contiene prácticamente todo lo que contiene Reflex como software completo hasta ahora solamente les mostré Reflex Acoustic Camera ¿verdad? pero también hay una aplicación Core que permite hacer análisis FFT CPB análisis de octava y tercio análisis de calidad sonora tienen los parámetros de sharpness roughness tonality en fin los principales loudness ¿qué más? análisis por su tiempo de todo eso FFT CPB sound quality por su tiempo es muy valioso también en fin tienen muchas muchas aplicaciones que pueden utilizar además Reflex Core también viene el paquete modal el análisis modal entonces si ustedes quieren mediciones las pueden traer para hacer un análisis modal completo en el software Reflex y bueno como está la herramienta de uso general con FFT CPB perfil sound quality ediciones versus RPM es decir esta parte también está cubierta la verdad es que yo pienso que el área de aplicación digamos las áreas de investigación incluso pueden crecer significativamente como les comentaba en el encanamiento esta mañana a los asistentes es verdad que en la universidad siempre tendemos a hacer todo a mano ¿cierto? queremos hacer el cálculo en Excel en MATLAB en fin cualquier aplicación donde yo tenga que programar programación misma y está bien la idea es justamente nosotros desarrollar cosas pero como mínimo tener una herramienta de este tipo nos permite tener un punto de referencia no hay para qué reinventar la rueda como se dice ¿no es cierto? ya hay cosas que son estándar y que las hacemos bueno con años y años de experiencia que se han traducido en desarrollar este tipo de software como les digo pueden servir como al menos una referencia y un empuje para utilizar las herramientas que ya están hechas y usted más bien trabajar las herramientas nuevas ¿no es cierto? así que bueno eso es como un resumen de lo que puede hacer PULSE y como pienso que puede ajustarse a lo que va a hacer en el instituto en la escuela algunos ejemplos de soluciones PULSE bueno PULSE además de tener capacidad de hacer este tipo de cosas nos guía por algunas de estas mediciones ¿ya? no todo esto está realmente incluido con el paquete que tienen pero es para darle una idea que en el mundo real aplicado digámoslo así que es lo que me toca también me era a mí me toca ir a la universidad pero también me toca ir a la industria y las soluciones que se utilizan rara vez son hechas a mano rara vez es alguien que se puso a hacer un código en C y en FIF caer unas señales y analizarlas realmente cuando estamos en terreno y tenemos trabajamos en industria aplicado es necesario tener soluciones que funcionen de principio a fin es necesario tener algo de soporte entonces esto se hace fundamental además muchas veces las personas que van a hacer las mediciones no son calificadas entonces no podemos esperar que la persona vaya a hacer un FFT anda y saca un FFT de esa fuente ¿qué es esto? ¿qué es la solución? ni idea entonces es importante tener soluciones que vayan de principio a fin y que puedan guiar eso es algo que sin duda veo mucho en terreno en mi función de generar aplicaciones en cuanto a la cadena de medición podemos entrar en detalle como estamos de tiempo mi teléfono está ya 10 minutos 10 más ok voy a hablar un poco sobre el hardware que tienen acá de algunas modalidades de trabajo interesantes a ver si podéis tengo el link de esta presentación bueno esto es un frame que contiene varios módulos de adquisición y baterías como les decía al principio ¿verdad? el sistema o el tipo de hardware le llamamos LAN XI funciona por cable LAN por supuesto podemos la verdad funcionar con un número prácticamente ilimitado de canales dependemos más bien de la capacidad del computador pero por supuesto este es un rack donde podríamos tener hasta 5 o 12 canales ¿no es cierto? con 60 y podemos seguir apilando tenemos un rack más grande y la verdad es que por supuesto que tenemos sistemas así de grandes en el mundo pero esa es la manera tradicional de trabajar ¿no es cierto? lo que estamos acostumbrados la caja grande con todos los canales pero no es la única manera nosotros también podemos trabajar con un módulo independiente yo podría venir acá y sencillamente sacar un módulo por ejemplo puedo sacar una batería lo abro sale el módulo y ya lo puedo utilizar por separado son plan play también lo podría hacer con los módulos pero lo voy a seguir utilizando para los arreglos ¿ok? y así es simple ¿ok? entonces yo puedo trabajar con los módulos de manera independiente también podría sacar estos tres módulos y poner uno por allá o por allá o por acá distancias muy largas ¿por qué? porque estamos trabajando con cables lácteos y ahora necesitamos estar cerca del computador como sería como una tradición USB por ejemplo donde los sistemas tienen entonces de esa manera puedo trabajar con un sistema distribuido ¿qué ventaja tiene eso? yo siempre puedo tener un cable más largo para el micrófono ¿cuál es el problema? esos cables son caros cable de transductor es caro recibe el ruido esta es transmisión digital así que no se daña es difícil de reemplazar si se daña un cable LAN es súper fácil de conseguir en cualquier parte ¿verdad? no hay ningún cable LAN rural y que en especial además a través del mismo cable LAN hoy en día somos capaces de transmitir los datos la energía y también la sincronía entre los diferentes módulos ¿ya? eso se hace basado en un switch que tampoco tiene que ser publicado por supuesto que existe pero un switch comercial con especificaciones mínimas y desde ahí se provee la energía y se hace la sincronía de datos y se reciben también los datos para ser analizados debido a como fue diseñado como fue concebido es bueno para utilizarse no solo en laboratorio sino en terreno si bien el frame mismo tiene ventilador cada uno de los módulos no tiene ventilador así que si necesitamos una situación de bajo ruido lo permite hacer ¿bien? aquí se muestra la expansión ¿mucho? ¿está bien? aquí se muestran las configuraciones diferentes los módulos que tienen ustedes son de 12 canales cada uno ¿ya? entonces en este caso tienen paneles frontales que son para arreglos pero también vienen con paneles frontales para mediciones generales ¿ya? los paneles frontales se sacan ¿sí? prefiero no sacarlos como los digo para seguir midiéndolos pero es posible desmontar el panel frontal con el otro panel frontal no siquiera tengo que desconectar el equipo y con eso puedo hacer otras conexiones ¿no? los tipos de paneles que tenemos ahora es la cima montones de otras cosas que se pueden medir hoy en día strain en fin entradas dedicadas para acelerónitos triaxiales hay un sinnúmero de diferentes conectores no solamente para diferentes conectores sino diferentes tipos de transportores y líquidas que queramos apreciar como bueno ya lo estuve explicando como el sistema es distribuido aquí tenemos un ejemplo este sería el caso tradicional con lo que yo por lo menos crecí en acústica y en mediciones que teníamos un equipo generalmente bajo control cerca del computador donde yo lo pueda ver que todas las luces estén en verde en fin pero hoy en día como les decía con el switch podemos llevar estos módulos súper portátiles como vieron y ponerlos cerca de la medición eso lo pueden hacer ustedes no necesitan más software ni nada probablemente necesitarían un switch prácticamente un router ya puede hacer eso hasta un cierto nivel ¿cierto? probablemente para asegurar buena sincronía y no haya pérdidas de datos y se invertir en un buen switch pero es una manera de trabajar estaba pensando el astillero como ejemplo es un típico ejemplo donde la fuente es tan grande si queremos martillar a un lado y ver como se transmite el sonido o la vibración hacia otro lugar se puede hacer de esta manera con cables de transportor cortitos aquí tenemos algunos ejemplos de los paneles hay muchos más algunos ejemplos de lo que se puede medir también hoy en día es más que esto también hay funcionalidad adicional hoy en día ustedes no cuentan con una grabadora independiente pero es posible hacer llevar un módulo quizá un módulo con una batería y sencillamente tener los cables de transportor y transportor y desde el mismo módulo originar una grabación que se hace en tarjeta SD en forma hay una pequeña pequeña pantallita que no es solo una luz y que me indica la dirección IP pero también me da información sobre el módulo información de temperatura en fin hay varias cosas que tiene cada módulo pero en este contexto se puede utilizar como un grabador también hoy en día existe que no creo que tiene esta presentación un método de grabación controlado desde un iPad en que ustedes pueden como digo controlar la grabación desde ahí y tener muy buena validación es decir en tiempo real estar viendo la señal temporal FFT FFN de sus tiempos en fin es una grabadora pero bastante avanzada bueno esas son cosas que por ahora no tiene la universidad pero si tienen la capacidad de grabar sin duda en computador que es una de las más poderosas también si en algún momento les interesara más movilidad también es posible de agregar aquí algunos de los módulos también hoy en día tenemos más módulos el módulo principalmente determina el rango de frecuencia y el número de canales los paneles frontales en general son intercambiables con alguna excepción entonces tenemos el módulo 3053 este tiene usted que permite medición de 12 canales simultáneamente canales van en paralelo lo vamos a multilexar y llega hasta un rango de 25.6 kHz de frecuencia no es empleo es el rango de medición audible y un poco más y así como eso tenemos otros módulos que tienen otros rangos de frecuencia y no uno de micrófono vamos acá y este módulo 3160 que además tiene canales de salida generados hoy en día también tenemos un módulo que llega hasta 100 kHz y otro que llega hasta 200 kHz ese es con un canal que tiene una entrada y salida principalmente para calibración también es un módulo que se puede agregar si hay en un momento un interés en particular un módulo que se agrega a un sistema y puede funcionar en conjunto en fin sobre conversión análogo digital es bien interesante porque en algunos de los módulos la verdad es que estos módulos no funcionan así pero es posible tener un rango dinámico expandido los módulos de menos canales utilizan dos conversores de análogo digital en cada canal y con eso tenemos un rango dinámico bastante amplio se puede utilizar una tarjeta SD y con batería podemos tener una buena vida de medición aquí un poco de explicación sobre la pantalla también cada módulo tiene una página web tiene su propio servidor web cada módulo no sé si yo lo accedo vía a un navegador de internet por ejemplo con la dirección IP puedo llegar a este tipo de información que me dice cómo está conectado cuál es la temperatura puedo en fin ver el estatus de varios tipos actualizar el firmware montones de operaciones que no las podemos ver en esta segunda porción algunas de las tecnologías creo que estoy casi solo a la hora ¿cuándo un minuto? 3 minutos voy a pasar por las tecnologías principales DINX es la tecnología que les decía gracias a algunos módulos que cuentan con dos conversores análogos digitales por canal podemos extender el rango dinámico significativamente y de esa manera alcanzar el rango dinámico de los conductores que generalmente es mayor pero nos aseguramos que no haya saturación que no estemos pidiendo cerca el ruido REKEX es una técnica que nos permite extender el rango de medición esto se puede aplicar para transductores publicers para los cuales nosotros conocemos los rangos de los rangos sino la respuesta de frecuencia de transductor entonces podemos aplicar esa curva invertida en la entrada y de esa manera extender el rango plano de medición no vamos realmente a eliminar la resonancia de un acelerómetro la verdad es que no pero podemos extender significativamente el rango útil de un transductor TEX sin duda una tecnología interesante nosotros fuimos pioneros en esa tecnología que hoy es estándar y es la tecnología mediante la cual yo al encender mi sistema se manda una pregunta digamos así a todos los canales tú micrófono tienes un chip con información el micrófono dice si tengo la información y la envía de vuelta y la información es la marca del dispositivo del transductor el número de serie el modelo y en base a eso y conociendo los modelos nosotros podemos también bueno primero que nada la configuración es automática pero podemos ya conocer también cómo funcionan esos esos conductores en fin como se dice hay otras tecnologías más nuevas hoy en día creo que esa es la parte que más me interesaba mostrarles para que sepan el valor que tiene además el hardware y también algunas de las aplicaciones en las que pueden utilizar este sistema más allá de lo que fue muy interesante para este proyecto en particular que es la parte del informe y holografía y bueno espero que tengan experiencias muy buenas con este equipo que va a su disposición para consultas a futuro como ingeniero de aplicación en Estados Unidos y también viniendo acá a visitar espero que próximamente vamos a estar viniendo todos los años de hecho a la universidad por un par de años al menos así que bueno hasta acá creo que dejamos la presentación formal de la primera sección ok dejamos un aplauso y los invitamos a un café aquí para después de la voz gracias